Esta misa recuerda el legado de un mártir que pronto será beatificado. El 24 de marzo de hace 35 años fue asesinado Monseñor Oscar Romero. Presidía una misa y un certero disparo en el corazón le quitó la vida. El Papa Francisco lo ha declarado mártir y será beatificado el próximo 23 de mayo. Su sacrificio no ha estado en vano porque, como decía el postulador de la causa, es una luz que desde este pequeño país ilumina a toda la Iglesia universal. Tenía 62 años cuando fue tiroteado. En medio del conflicto civil que afectó a El Salvador durante más de una década, el arzobispo denunció las constantes violaciones de los derechos humanos, en especial de los más pobres. Monseñor Vincenzo Paya, postulador de la causa, presidió esta misa en la Basílica Romana de San Bartolomé, dedicada a los mártires contemporáneos. Además asistieron varios embajadores y diplomáticos, un signo de la repercusión de la figura de Monseñor Romero. Todo el cuerpo diplomático se nos une, nos apoya, se concientizan, pero yo quisiera verlos más activos, yo quisiera verlos promoviendo en sus gobiernos, en sus países, realmente que los derechos humanos se tienen que respetar. Hay muchísima gente que está, bueno los presidentes, algunos, sin haber sido invitados, estaban confirmando su participación. Eso nos dice que verdaderamente esta beatificación es algo, como decía también el postulador, no una beatificación para Monseñor Romero, es para nosotros. Más de 250.000 personas en El Salvador asistieron a su funeral. El proceso de beatificación de Monseñor Oscar Romero comenzó en 1994, pero estuvo paralizado durante décadas, se quiso usar políticamente su figura y se le acusó de simpatizar con la teología de la liberación. El 3 de febrero de 2015, el papa declaró que el asesinato de Monseñor Romero nada tenía que ver con razones políticas, fue por odio a la fe.